Vamos a grabar el recorrido de la pista de ciclismo de aquí del Deportivo Luis Donaldo Colosio Bueno, pues aquí vamos Aquí hay un área donde dice, miren, área de ciclismo, ¿ya vieron? Entonces los corredores tienen que ir afuera de esta línea Y va la gente Ha sucedido accidentes, que la gente se atraviesa Y pues los ciclistas se caen Entonces hay que tener mucha precaución Creo que hasta los perros luego atraviesan Según yo tiene 750 metros la vuelta Y este, esta es la pista, miren Hace poco hicieron una Un evento aquí Y pues sí, se puede, ¿verdad? Con cuidado nada más Con cuidado Sí, sí, sí Aquí vamos Pues esta es la pista de ciclismo 750 metros, más o menos Aquí voy Aquí voy Todavía no termino el recorrido Ya falta poquito Dos minutos A esta velocidad No voy muy rápido Pero tampoco voy tan despacio Miren ahí Miren ahí Entonces veo que hay que tener cuidado Porque si alguien viene Y se atraviesa Es cuando pasan los accidentes Sí, los papás deben tener cuidado Más cuando, ahorita no hay nadie Pero Cuando hay este Eventos y eso Bueno, pues ya dimos la vuelta 750 metros Más o menos Es lo que tiene Listo